Durante la apertura del evento, Leonel Meneses Gómez, director de Educación en Cienfuegos, resaltó la importancia de promover el intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito de la enseñanza de las ciencias. Aunque está dirigido especialmente a la enseñanza media, es decir, a la secundaria, ha participado todos los niveles educativos y, lógicamente, también los directivos de la Dirección Municipal de Educación. Este trabajo también es el resultado del hacer de los profesionales de la educación en su propia enseñanza, en su propia labor diaria. Es muy importante porque aquí, en estos eventos, al igual que en pedagogía, los docentes tienen la posibilidad de divulgar sus experiencias educativas en cada uno de los centros docentes, así como generalizar aquellos trabajos que tengan posibilidades de ser generalizados en cualquier nivel educativo y en la enseñanza media superior también. El encuentro ofreció una visión integral sobre la importancia de la innovación educativa con el objetivo de enriquecer las prácticas docentes y fomentar un mayor aprendizaje de los estudiantes. Los profesionales hoy conforman el ejército de educadores deben estar constantemente profesionalizando, superándose porque son todos los días nuevos términos, aparecen nuevas concepciones, nuevas experiencias que pueden enriquecer a cada uno, se enriquece uno a otro. El programa científico del Congreso de Didáctica de las Ciencias se desarrolló a través de simposios, conferencias y talleres, brindando un espacio para el intercambio de ideas y la actualización de las temáticas relevantes en esta enseñanza. Alien Armas Enríquez, Notisur.